Dale, tira. O sea, aquí estamos acá en el Belgrano Multiplex. Estamos en el Belgrano Multiplex, un señor muy conocido en Belgrano. Me dijeron que en este baño pasó cosas muy extrañas. Más en esta puerta, que está acá. A ver. Mucho dicen que acá no había una cintia cogida, por tres hombres que estaban todos a tres de techo. Y la chica está acá. A ver. A ver, 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 a ver. ¿Te puedo hacer algo? Tengo mucho miedo. ¿Como es? ¿Te hago un pecho, eh? ¿Te puedo tomar? ¡No! No, 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 no. No, yo me voy. Me voy, me voy. Che, ¿y esos ruidos? ¿Estás ahí, Tito? Sí, de acá. ¿Te deben venir? No, ¿qué te pasó? No, no, no. No, no, no. No, no, no.